Hoy nos encontramos con la directora general de la Dirección General de Cine, Mariana Vargas, quien nos hablará sobre el séptimo arte en República Dominicana durante el 2022 y de mira al 2023. Gracias por acompañarnos, señorita Vargas. Gracias por el señorita. Esa parte me encanta. No, gracias a ti por tu tiempo y por la gentileza de venir a nuestra casa. Sí, encantada de estar en las instalaciones de DG Cine. Y para iniciar, cuéntanos cómo fue el 2022 en el cine local, porque ya vinimos de que en el 2021 superamos incluso los niveles prepandémicos del 2019. Mira, cine local, que me gusta dividirlo en dos. O sea, cine puramente nacional, nuestra industria, pero también la parte de exportación de servicios. Cada vez que viene una de esas producciones internacionales va muy bien y todavía no hemos terminado el año. Esta es la temporada más alta. El último trimestre del año es los últimos dos, pero particularmente este es el más intenso. Es en el momento en el que más se filma en nuestro país, tanto producciones nacionales, pero también tenemos una alta presencia de producciones extranjeras. Vamos muy bien y que te gustan los números, igual que a mí. Si utilizamos los números como referencia, ahí sí te puedo decir que hemos excedido la emisión de certificado provisional de nacionalidad dominicana, que te da un termómetro de cómo va nuestra industria casi en el doble. Nosotros, igual con los permisos únicos de rodaje, vamos muy bien, que es ya cuando la producción decide iniciar, también vamos bastante bien. Nosotros el año pasado en producciones locales tuvimos 2.7 mil millones de pesos y a nivel de presupuesto de producciones locales este año vamos por 4.7. O sea, casi el doble. O sea, que eso te da un buen termómetro de cómo va nuestra industria dominicana. O sea, con la dominicana. La local. La local. La extranjera está cerca de lo que habíamos terminado el año pasado, pero como te decía, no hemos concluido el año. Así que prefiero cantar esos numeritos ya al inicio del año que viene. Correcto. O sea, que vamos muy, muy bien. O sea, estamos superando las cifras del 2021. Estamos superando las cifras del 2021, sobre todo con lo que se refiere a la producción local. Entendiendo que ahora la ley de cine ya tiene 10 años, ¿cuáles han sido esos logros? Además de que beneficia a los productores nacionales con el artículo 34 de que ellos pueden producir cine, de que tienen incentivos, de que si yo quiero poner una empresa para difundir nuestro cine local, ¿cuáles han sido esos logros más palpables y que dicen, conchale, ha sido un esfuerzo, vamos caminando paulatinamente, pero estamos logrando? Mire, yo creo que el primer logro es nosotros poder decir que tenemos una industria. Nosotros tenemos personas que trabajan exclusivamente en la industria. Anteriormente no. Tú tenías las personas que trabajaban en el sector de publicidad, trabajando parcialmente en la industria. Ahora tú tienes todo un equipo de personas que se dedica exclusivamente a nuestra industria. Eso para mí es el principal logro. Que podamos decir, en República Dominicana hay una industria cinematográfica creciente y que se está destacando internacionalmente por su cine local, pero también por la parte, como mencionaba, de servicios. Así que creo que es el principal logro. Tú tener esa empleomanía que dependa de este sector, más allá de, obviamente, a nivel del cine nacional, ir creando esa identidad, ese cine que va teniendo éxito a nivel internacional, ya sea en festivales o que ha sido adquirida por distribuidoras, como el caso de la película Van Tu Mama, de Iván Herrera y su esposa Clarice, que fue adquirida por Array, que de paso es nuestra nominación a los Oscars por parte de la Academia Dominicana de Cine. O sea que creo que los logros van por distintos lados. Del lado de generación de empleo, y tú puedes decir que es una industria, del lado del trayecto que va teniendo a nivel de internacionalización de nuestros productos y de nuestro talento sobre todo, y obviamente nosotros estamos creciendo a nivel de infraestructura. Infraestructura que incluye no solamente unos hermosos estudios con un tanque de agua, pero también se han creado otros estudios más pequeños que igual van sirviendo, pero también es todo ese ecosistema a nivel de servicios que se ha ido generando. Tú tener una compañía que construya trailers localmente, anteriormente se importaban, eso es también un caso de éxito que se debe analizar. Que se haya establecido una empresa como MBS, que es de estándar internacional y que está en las principales jurisdicciones donde hay una industria cinematográfica y que se haya establecido en plena pandemia, es también una señal de éxito. O sea que creo que nosotros debemos de verla por distintas áreas. Mencionas dos palabras clave. Hay suficiente capital humano que se está internacionalizando y también somos un país que está acogiendo producciones extranjeras. ¿Cómo fueron las producciones extranjeras durante el 2022? Aparte de que puedes redoblar la cifra del 2021. Mira, las producciones extranjeras a nivel de cifra son muy parecidas a la del año pasado. Hemos mantenido esos niveles. Sí te puedo decir que el año pasado nosotros tuvimos la película de mayor presupuesto extranjero firmándose aquí, que fue el caso de Lost City of D, pero este año nosotros superamos la de mayor presupuesto el año pasado, que fue Roadhouse, la producción que nuestro presidente Luis Abinader visitó y tuvo la oportunidad de compartir con el productor y con el director. O sea que a nivel de internacionalización nosotros creo que nos hemos destacado hacia afuera, pero nuestro talento, como bien indicas, también ha tenido buen recorrido. El mismo José María Cabral ha tenido su reconocimiento, como mencionaba a Iván Herrera. La película Carajita también ha tenido un excelente recorrido a nivel de festivales. Y así te puedo mencionar otros productores y directores como Victoria Villegas, que también ha tenido su reconocimiento en otros espacios. O sea que sí hemos tenido una buena trayectoria con nuestro talento y seguimos teniéndolo. No, y también que internacionalizar el producto dominicano indica, uno, que República Dominicana, aparte de ser una industria naciente, se está abriendo camino en mercado extranjero. Y dos, que también da soporte a las producciones extranjeras para que cada vez importen menos actores internacionales. Sino que tú me vas a traer los actores principales, los protagonistas, pero los demás son netamente dominicanos. Eso que tú dices es muy atinado. Y no solamente lo vemos en la parte artística, sino en la parte técnica. Cada vez más, y esta es la retroalimentación que me ha dado los mismos productores, se ven las cabezas de departamento dominicanas con una mayor presencia en las producciones internacionales. Y lo próximo que nosotros queremos lograr es que también talento dominicano, como directores dominicanos, sean posicionados en producciones internacionales. Y ahí me tengo que morder la lengua, porque estoy bajo amenaza por parte de dos, que si digo algo, me... Bueno, sé que hay buenos proyectos que esperan a talento dominicano y proyectos que son de corte puramente internacional. Pero también, además de acoger... Luigi, corta eso, espera. Pero además... Ahora sí. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. República Dominicana ha acogido más de 30 producciones en el formato de coproducción con el mercado regional. ¿Por qué ahora apostar por esa nueva modalidad? ¿Se podría decir? Sí, sí, sí. Mira, la coproducción para nuestro país, para nuestra media isla, es el camino, o es una de las vías más seguras para la internacionalización. ¿Por qué? Porque permite, por uno, compartir la carga de financiamiento. O sea, no se va solamente a recaer sobre el productor dominicano levantar en base al Fomprocine o en base al artículo 34 la financiación de la producción. Te permite acceder a esos otros mercados automáticamente al momento que tú tienes un coproductor, porque él tiene que empujar en la distribución de ese mercado. Pero también te permite ese intercambio de conocimiento cuando tú tienes talento dominicano trabajando a la par de ese talento extranjero, más allá de que talento dominicano se ve reflejado en esas pantallas fuera. Y me gusta hablar de... Recientemente regresamos de Ventana Sur nosotros. Y ahí nosotros abrimos convocatorias y los proyectos que salieron seleccionados, uno fue opositivo de Danilo y Evelina y el otro fue uno que justamente el talento, que es Yanilis Pérez, pasó de 380 proyectos que aplicaron, cinco fueron seleccionados a series de Netflix. Ella también fue seleccionada. Proyectos en etapas muy diferentes, en el caso de Danilo y Evelina, estaba ya postproducción, o sea, uno que otro cambiecito le faltaba y el de Yanilis estaba todavía en desarrollo. Decidimos entonces, con el apoyo de Adocine en la selección del proyecto, apoyar esos dos. En el caso de Danilo y Evelina, en Ventana Sur logró conseguir la distribución para territorio argentino y ya tienen la fecha de la premier en lo que llaman, en pantalla grande, en theatrical. Entonces, esa fue una coproducción argentina, dominico-argentina. Y fíjate cómo ya ellos consiguieron una distribución allá con una fecha ya asegurada, en el que ese producto dominico-argentino va a tener una salida en esas ventanas. Entonces, las coproducciones, sí, nosotros lo vemos como una muy buena vía para la internacionalización. Y sí, hemos notado cada vez más un mayor interés por parte de otros países. De la región. De la región en la coproducción. Que se nos van acercando. De hecho, yo, mientras estuvimos en Ventana Sur, yo estaba presente en las reuniones de la CASI, de la Conferencia de las Autoridades Iberoamericanas, cuantidad de homólogas, y también en las reuniones de Ibermedia. Y ahí nosotros iniciamos conversaciones para acuerdo de coproducción con Colombia y con Perú. Y ya hemos iniciado conversaciones con Uruguay para las coproducciones. O sea, que vemos mucho interés en que haya coproducciones. Eso afianza que podemos hacer conexiones no solamente con el mercado americano, sino con el mercado regional. Totalmente. A la par, y también eso va a impulsar a que el talento dominicano se internacionalice en la región, acaparando un nuevo mercado. Haya mayor distribución también de publicidad, porque si únicamente no se hace coproducciones, sino, por ejemplo, se hace una película local y solamente se estrena en cine, será más difícil. Pero con las coproducciones tienen asegurados dos mercados para exponer lo que tendrá mayor publicidad. Totalmente. O sea, tienes mayor acceso a... Cuando tú tienes dos personas peleando por el mismo objetivo, empujando por el mismo objetivo, hay mayor probabilidad de que tengas un éxito. O sea, es un tema estadístico, diría yo. Probabilidad. El 2021 cerró con un aporte a la economía de más de 15 mil millones a la economía dominicana de parte del cine. ¿Cómo andan esas proyecciones del 2022? Muy similar. Muy, muy, muy similar. Es probable que terminemos en la misma cifra, de hecho. Es muy, muy similar. La producción es internacional, como te decía, ya a nivel de presupuesto de una de las producciones más grandes excedió la del año pasado. Así que la cifra es muy, muy similar. Para ir cambiando de tema, en República Dominicana se filmó, o bueno, sí, se filmó una serie de Corea que se llama Narcosantos. Sí. Pero los directores vinieron a Dominicana a recrear otro país de la región, que es Surinam. Sí. ¿Cómo es ese movimiento de que tú vengas a grabar en Dominicana, pero representes a otro país? O recreas a otro país? Ese es precisamente uno de los atractivos que nosotros tenemos, que nosotros podemos hacer de cualquier excolonia española, en una zona colonial ahí que mantiene ese patrimonio rico, pero podemos hacer de Sudáfrica, podemos hacer de un desierto. Tenemos la playa con la jungla, pero también tenemos otro tipo de playa. O sea, donde voy es que eso es parte de los atractivos que nosotros ofrecemos como país, que tú puedes aquí recrear un sinnúmero de espacios y países, pero nuestra ubicación geográfica, o sea, en el mismo centro, te da esa flexibilidad, a nivel de llegar y también cruzar. O sea, cuando tú piensas que tú tienes una media isla que tú cruzas de norte a sur en cuatro horas y de este a oeste en 7.5 horas, con una excelente conectividad, con una excelente oferta a nivel de habitaciones hoteleras, eso es parte del atractivo. O sea, que el hecho de que no hayan elegido a nosotros para hacer de Surinam, porque nosotros ofrecemos todo un paquete interesante desde locaciones, porque esos serían los pilares. Correcto, ya me lees. Esos son los pilares, o sea, que tú puedas ofrecer un buen sistema de incentivos amparados en una institucionalidad que lo empuja, porque facilitamos todo lo que se refiere a permisología. Una excelente crew con experiencia, con producciones internacionales, que podemos ofrecer esas hermosas locaciones apoyadas en una excelente infraestructura. Eso es lo que termina que podamos nosotros replicar todos esos espacios. O sea, al venir aquí, a pesar de que no recreen República Dominicana, sino que recreen escenarios históricos o de época, eso beneficia a Dominicana porque está demostrado que nosotros tenemos esa diversificación de que podemos acoger a cualquier tipo de película, históricas, viejas, nuevas, del futuro. Así es. Así es. Entonces, en esa misma película, aparte de que se grabó en Santo Domingo, eligieron grabar en el Palacio. Sí. ¿El Palacio Nacional está abierto a acoger esos tipos de grabaciones o es con un permiso o ese tipo? Porque, por ejemplo, para las visitas guiadas tenemos que hacer un proceso de cuántas personas son, qué día, quién lo acompaña, porque sucede así mismo en el cine. Es similar. Se hace todo un proceso de trámite para la obtención de la permisología, pero parte precisamente de las ventajas que nosotros ofrecemos como país es que somos un país abierto y que apoya la industria cinematográfica. Y, por ende, estos espacios que son un set natural para las producciones se facilitan. Y eso viene precisamente por la línea que viene desde la cabeza, desde la presidencia, con un alto interés en apoyar la industria cinematográfica. Y ahora que mencionas el tema de los permisos como referencia y no solamente limitado al Palacio Nacional, nosotros del año pasado a este año notamos que se duplicaron las solicitudes de permiso a través de la Dirección General de SIGA. Precisamente porque queremos y nos ven como un facilitador. Y eso incluye áreas protegidas, eso incluye alcaldía, incluye espacios como el Palacio Nacional y muchísimos otros patrimonios o espacios públicos que son de interés para las producciones y que quieren ser utilizados para la pantalla. O sea, ustedes son el intermediario entre las instituciones o el área protegida de interés para los directores extranjeros. Y los locales. Nosotros somos un ente de facilitación. Y precisamente, ahora que menciono área protegida, de los logros que alcanzamos, yo creo que fue el año pasado, ya perdí la noción del tiempo. precisamente suscripción de un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para ir reduciendo los plazos. Y eso ha facilitado muchísimo. Esa apertura por parte del Ministerio de Áreas Protegidas y Recursos Marinos y Costeros nos ha permitido a nosotros reducir plazos y ser más atractivos. Pero tenemos que seguir todavía empujando y reduciendo aún más los plazos. Hay que seguir empujando, pero entonces, de cara al 2023 para ir finalizando, ¿cuáles son los retos o cuáles son los pilares o el objetivo que tiene la DG Cine como ente que dice, tenemos que seguir por este camino para lograr esto de cara al 2023? Mira, alrededor de los tres pilares que ya te lo saben muy bien, vamos a iniciar por el que estamos mencionando ahora, la institucionalidad. Nosotros tenemos un excelente incentivo, pero tiene que ser apoyado por la institucionalidad y eso incluye la reducción de los plazos. Tenemos que seguir empujando por la reducción de los plazos con todas las autoridades que de una forma intervienen en una producción. Eso incluye el Ministerio de Turismo por darte un ejemplo, que ya estamos en conversaciones para ir reduciendo los plazos. Eso también incluye seguir empujando con la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda para ir todavía enfianzando aún más nuestras, las tareas que tenemos en conjunto. O sea que estamos enfocados en la reducción de plazos y a nivel interno y la automatización. Desde la DGI. Desde la Dirección General de Cine. Desde la DGI Cine. Y de hecho ahí adelanto que junto al Ministerio de Industria y Comercio nosotros estamos trabajando en una ventanilla virtual que va a ser lanzada el año que viene. Está ya en sus detallitos finales y muy agradecido al Ministro Itoviso por la labor y el apoyo que nos ha dado con esa plataforma que va a venir a reducir muchísimo los tiempos. Entonces, eso es con relación a la institucionalidad. Luego, la parte clave es el personal, el capital humano, la formación, la formación, la formación. Entonces, así como tú ves que este año nosotros le dimos durísimo a la formación del local, trayendo formación de fuera o llevando formación a los lugares que son los polos de filmación. Por ejemplo, el caso Samana donde hicimos recientemente un taller de construcción de set, así nosotros también estamos llevando la formación hacia el talento dominicano que pueda salir fuera. Te puedo decir que junto a la Embajada de Jamaica, gracias al apoyo de ellos, nosotros justamente este fin de semana enviamos a dos productores a un programa de capacitación que llevó Locarno, el Festival de Cine de Locarno, a Jamaica. Y ahí nosotros logramos llevar dos dominicanos junto a la Embajada y nuestra querida Embajadora Angie Shakira. Entonces, así como ves que estamos trayendo la formación a República Dominicana, también estamos llevándola a capacitarse fuera. Correcto, porque es importante que tengan esa experiencia y que muchas de esas formaciones no pueden a veces llegar a nuestro territorio. Por ejemplo, en Berlinal, en el mercado también, el European Film Market, el mercado europeo de cine, se lleva a cabo un programa muy respetado que es el Turbo, se abrió una convocatoria por UNESCO dirigida al Caribe, pero en paralelo nosotros abrimos una convocatoria solo para la República Dominicana para incluir un dominicano dentro de ese programa tan prestigioso. Y bueno, así ven que nosotros estamos muy activos con las convocatorias, pero es eso, que nosotros queremos sacar ese talento dominicano y exportarlo, que tenga esa experiencia directamente, esa formación directamente y esos proyectos que lo lleven más lejos. Entonces, eso es con la formación y siempre, siempre, siempre orientado a las necesidades. Recordemos que nosotros hacemos anualmente un estudio, un levantamiento sectorial de capital humano desde el punto de vista técnico donde se identifican cuáles son esas necesidades y sobre esa base es que se van diseñando todos los programas formativos a lo largo del año. para satisfacer para satisfacer esa demanda. Correcto. Y ahí te adelanto que este jueves nosotros convocamos a todos los entes de formación para mostrar los resultados de este año de forma tal que puedan programarse para el año que viene con la oferta académica que pueden diseñar en respuesta a esa demanda. Entonces, eso es con el capital humano. Luego está la parte de la infraestructura y las locaciones. Ahí nosotros estamos empujando donde vemos el reto es generar espacios que sean amistosos a las filmaciones. Queremos seguir replicando eso que hicimos en Samana y que seguimos haciendo en Samana donde tú tienes esas municipalidades y todo ese ecosistema muy alineado a servir a una industria cinematográfica pero donde tú también tengas capital humano que pueda servir esa industria. Entonces, queremos seguir desarrollando ese ejemplo de locaciones como hicimos en Samana ahora justamente la semana pasada a solicitud del presidente Luis Abinader nos reunimos en Santiago con una serie de productores y estamos ya trabajando en un plan estratégico para impulsar en Santiago esa pequeña industria cinematográfica que ellos tienen allá. Y de cara al 2023 pero en producciones extranjeras? Aquí es muy difícil la proyección pero si ya tengo las proyecciones del primer trimestre. vamos bueno obviamente yo te voy a decir que voy a querer cerrar igual que este año o superarlo y a nivel de producciones extranjeras vamos a estar un poco más ocupados que el año pasado y que este año o sea que viene bien activo viene muy activo el 2023 viene muy activo pero eso es bueno eso es bueno porque eso aporta la economía y también da indicio de que nos estamos oficiando cada vez más como industria eso es así y también que los jóvenes vean en el cine una oportunidad para una parte para emprender también para hacer un capital diferente y puede ser médico pero usted puede ser médico en el cine totalmente es que la industria del cine no la pueden ver solamente en función a la parte artística a lo que tuvo en la pantalla sino tiene que verse en función a todo lo que tú dices el cine es contabilidad para cine necesitamos contable para cine por favor es abogados también es todo es un sinnúmero de áreas que van apoyando a la realización de una película es Crafts and Catering que es la parte de cocina es un área importantísima con muchísimo potencial es grúas es todo o sea que hay muchísimas oportunidades de empleo y de generación de bienestar en esta industria pues nos quedamos con eso en que las personas deben ver el cine como una oportunidad para emplearse y quizás emprender también nadie sabe si tenemos nuevos talentos para exportar al mercado regional e internacional estuvo con usted Carla Alcántara ¿no? ¿no? Gracias.